Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Amigos de Cadena 3, esta mañana sus instalaciones de Coapa fue presentado Gustavo Matosas como nuevo director técnico de la América. El uruguayo viene presidido de una brillante etapa con el León y ahora tendrá el reto de refrendar el título de la apertura 2014 conseguido el pasado domingo ante los Tigres en aquel momento bajo el mando de Antonio Mohamed. Matosas estará ligado a los azucremas por dos años. Vaya contrato, pero acuérdense que los técnicos están en base a los resultados. Quiero felicitar al Club América por el título obtenido, al señor Mohamed por la muy buena campaña que hizo y de la manera que consiguió el título, a todos los jugadores. Y la vara siempre está alta. El que tiene alma y corazón de vencedor siempre se pone la vara alta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.